¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo vamos a abrir cajas en Skin Club y atención que han metido una cosa muy especial que tengo que comentaros. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, la forma de depositar y es que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y os da un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis. A la hora de añadir balance tenéis varias maneras de hacerlo. G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago. Os recuerdo que si queréis depositar con Paypal tenéis que poner el país de Brasil abajo a la derecha y ya os dejará. Luego tenemos tarjeta y por último tenemos skins. Y chicos y chicas, por fin han puesto una cosa que todo el mundo lleva pidiendo, al menos los youtubers, durante mucho tiempo. Y es que por fin, chicos y chicas, han puesto el porcentaje de posibilidades que tenemos de conseguir las skins en cada caja. Como veis aquí tenemos la de Karambit, pero lo dicho, en todas y cada una de las cajas tiene el porcentaje. Y ya por fin podemos responder a la famosa pregunta con pruebas. Black, los youtubers tenéis porcentajes de preferencia a la hora de conseguir las skins. Mirad todas las cajas que os estoy poniendo. Las estoy eligiendo totalmente al azar y más que veréis porque tengo un montonazo de ganas de cotillear. No he visto nada aún porque esto lo estoy grabando justo cuando lo han puesto. Y como veis, chicos y chicas, aquí aparece exactamente todo, hasta el estado. Que eso nunca lo había visto, la verdad. Que dentro de una skin también pusiera el porcentaje de cada estado. O sea, está hipercurrado. Así que, para que lo sepáis, ya la típica pregunta Black. ¿Los youtubers tenéis mayor posibilidad de conseguir las skins? No, chicos y chicas, lo acabáis de comprobar. Todos tenemos exactamente el mismo porcentaje de conseguir las skins. El problema que hay o la diferencia de por qué los youtubers normalmente tenemos a lo mejor más ganancias es porque jugamos con un balance muchísimo más grande seguramente. O sea, habréis visto aperturas en miles de dólares. Hostias, tienes más posibilidades evidentemente de ganar porque estás abriendo muchísimas más cajas. Así que, por lo tanto, en alguna tendrás que salirte todo victorioso. Y yo pienso que es eso, ¿no? Que jugamos a lo mejor con un baremo más grande de balance. Y eso sí, ¿cuánto porcentaje da la USP Neonuar? Fijaros, 39% y no me paran de salir. Como veis ahí, tenemos el porcentaje. Fijaros, he tenido un 11% que me salga la Battle Scarlet y me ha salido. Y bueno, en el vídeo de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aparte de que los toquen USP Neonuar. Tengo un cuchillo en mente que es caro de cojones, pero vamos a intentarlo. Así que nada, chicos y chicas, ¿qué tal? Feliz domingo a todos. Espero que estéis teniendo un excelente final de mes. Ya se acerca septiembre. Ya se acaba el verano, por lo menos en la parte de Europa y Norteamérica. En Latinoamérica sé que os estáis muriendo de frío. Ya, de hecho, aquí hace frío en Madrid. Por mi pueblo yo estoy completamente helado. Yo he de reconocer, no sé vosotros, yo soy más... Sois de las personas raras, ¿vale? De hecho, atención, este... Ah, 68 dólares, pues estoy palmando. Soy muchísimo más de calor que de frío. No sé por qué lo tolero bastante más. Sé que no es lo normal. Ahora mismo mucha gente se debe estar diciendo, ¿este retrasado? ¿Qué está diciendo? Pero sí, yo tolero muchísimo más el calor que el frío. Pero me gusta más el frío porque me puedo poner mis sudaderas, chicos y chicas. Yo creo que estáis hasta los huevos de ver mis mismas camisetas. Porque yo tengo muy, muy pocas camisetas de manga corta. Eso sí, sudaderas. Tengo un armario y medio, creo. O sea, es una auténtica burrada. Me encanta la sudadera. No sé a vosotros cuál, qué es lo que preferís. ¡No! Pensaba que me iba a tocar el Good Night. Tío, bueno, 40 dólares. Hemos ganado. Tenemos 620. Y la verdad es que tengo ganas de abrir este tipo de cajas. Vale, voy a ver el porcentaje de los M9. Es que fijaros, es un 20%. Este es un 30. Vamos a ver si hay alguno. Así, un 41. Fuck. Es que tenemos un... Es que ya se puede saber, tío. Esto es una locura. O sea, tiene como un 30% de posibilidad de ganar dinero. La verdad es que no me apetece jugármela tanto. Vamos a ver con los mariposas. Porque los mariposas iban muy bien antes. Ahora no tanto. Es que esto es una locura. Porque así puedes elegir cuánto arriesgarte. Fijaros. 21 más 19. Son 40, 50, 64. ¿Veis? Aquí tenéis más porcentaje de ganar. Yo sabía que esta tenía más porcentaje. Lo podemos intentar una vez. Venga, vamos a intentarlo una vez. Si me sale rana, voy a la de Karambit. Que he visto que gente ha ganado bastante dinero. De hecho, Virus. He visto que ha conseguido un Karambit Tiger Tooth. Nah, tío. Me toca el Skull. Esto es pérdida de dinero completamente. 239. Antes lo he visto mientras echaba un vistazo. Fijaros. Virus ha conseguido esto. Otro por aquí. Bueno, WST. No sé quién es ese. Aquí Virus ha tenido mala suerte. Bueno, Pokerini. Que le han tocado Blue Steel. ¡A ver nosotros! Vamos a darle caña, chicos y chicas. Y lo dicho. Esto lo tenemos todo el mundo. Lo del porcentaje. Así que probad suerte en la página. Miradlo. A ver si tenéis suerte con el código de... Black... 300. Bueno, no hemos perdido. Prefiero esto a nada. Vale, tenemos 20 dólares. Voy a abrir dos de rodeo rápido. Palmada por todo lo alto. Pues esto no del upgrade. La de ese League of Blaze del otro día. Y yo voy a ir, chicos y chicas, por un cuchillo que le he echado el guante antes. Que es el Talon Marvel Fade. ¿Por qué el Talon? No sé si había uno con Star Trek. No lo sé. Yo la verdad los cuchillos los prefiero. Fijaros, es este. Yo personalmente los cuchillos los prefiero sin Star Trek. No sé vosotros, pero yo los prefiero sin Star Trek. Y si os fijáis aquí lo del Probability Fade Data. Esto es lo que hace que todo sea totalmente ilícito. ¿Vale? Como veis, si sale de entre 0 y el 63% más 511% habremos ganado. Si lo cambiamos, como veis, esto cambia completamente. Y esto, chicos, de aquí es lo que decide que todo sea lícito, como acabo de decir. Yo, como siempre hago, no quiero mirar. Va a haber salido a la derecha. Y creo que no iba con mucha fuerza. Creo que no iba con mucha fuerza. ¡Se para! ¡No! Frío que se paraba. ¡Qué desastre, tío! ¡Qué desastre! Pues solo tenemos... Bueno, dos oportunidades. Bueno, no me gustaría jugármela a la segunda, la verdad. ¡Qué putada! La voy a tirar a la derecha. Creo que esta también va con poca fuerza, tío. Creo que también esta va con poca fuerza. Efectivamente. Se va a pasar, se va a pasar, se va a pasar. ¡¿Qué está pasando?! Voy a tener que sacrificar la Deagles del otro día. ¡Es en serio, tío! ¡Qué dolor, tío! Pero quiero ese cuchillo. Pero esto ha sido una pérdida de locos, eh. Es que ni veo ya el talón. ¿Dónde está el talón? Le he perdido la pista ya. ¿Dónde estás, compañero? Aquí te tengo. Probamos suerte otra vez a la derecha, ¿no? Venga, va. Creo que este va con más fuerza. Creo que este se pasa a la derecha, por favor. Menos mal, menos mal. Lo saco, pero lo saco y llorando, eh. Lo saco y puto llorando. Madre del amor hermoso. Bueno, vamos a retirarlo. Y fijaros que aquí ya han puesto esto de... No sé esto qué significa exactamente. Ah, para saber exactamente el porcentaje de lo que ha salido. Es que ya, claro, aquí ya nadie se puede quejar. Chicos y chicas, como veis, aquí está completamente todo. Así que échale un vistazo. Y bueno, grande Skinkla por hacer este cambio. Y vamos a retirar el cuchillo, que nos ha costado lo suyo. Y ya lo tenemos, chicos y chicas. Vamos a ver el cuchillo. Pero antes lo que quería enseñaros es por qué quería el Marvel Fade. Como veis, tengo el bayoneta, tengo el carambit y por último tengo este mariposa. Por lo tanto, solo me faltaba un cuchillo que me hacía falta, que era este tal Marvel Fade. Lo acabáis de ver, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. Hemos palmado bastante dinero, no voy a exagerar. 600, 700 pavos. Pero para que veáis, chicos y chicas, que todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Así que dicho esto, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Espero que le hayáis reventado el vídeo al like porque eso significa que queréis más. Y esta tarde nos vemos con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.